... Queridos amigos de NP25 TV, nos encontramos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris después de esta conferencia de prensa, en donde se dieron los detalles acerca del próximo concierto en homenaje a Gualberto Castro que falleció hace unos días y para eso tenemos a nuestra querida amiga Guadalupe Contreras ella reconocida periodista y muy cercana a la familia Castro Guadalupe, ¿cómo te encuentras? Pues un poco triste, pero bueno, vamos a honrar a Gualberto porque es un ícono de la música entonces estamos contentos porque vamos a hacerle una gran fiesta entonces nos hubiera gustado que él hubiera estado presente pero bueno, ya Diosito se lo llevó, él ya está en un mejor lugar y ya tenemos un angelote y deja un gran legado, ¿no? entonces por allá los esperamos a todos hay boletos desde 400 pesos hasta 800 pesos entonces no se pierdan esta gran fiesta que le hacen todos sus amigos, grandes celebridades como Ariana, como Cristal, algunos de Loti viene Manuel Mijares, viene Rocio Banquels, viene Manuela Torres muchísimas, muchísimas figuras, ¿no? Maribel Guardia, sí entonces va a estar muy bien ¿Tú qué tan cercana eras a don Gualberto? Pues gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una amistad muy estrecha con él aparte de ser su jefa de prensa, ¿no? entonces, pues muy contenta, me quedo mucho con eso con muchísimos recuerdos de él, con su sentido del humor siempre tenía mucho sentido del humor a veces estábamos muy serios y de repente me hacía reír, ¿no? o nos íbamos a comer, comida libanesa o algunos lugares que le gustaban a él, ¿no? entonces tengo gratos recuerdos, tanto de trabajo como personales ¿Algo en especial que te acuerdas de que viviste con Gualberto? Pues algunas navidades en su casa que su esposa echaba la casa por la ventana, Gundi que también es una bellísima persona entonces, y que era muy generoso íbamos en la calle y iba dando a la gente necesitada, ¿no? iba sacando sus billetes y yo le decía a Gualberto, pues es interminable pero él era muy generoso y muy humano sí, a últimas fechas estaba apoyando a mucha gente joven pero aguas, ¿eh? hay muchos pseudo-ahijados de Gualberto entonces no se dejen sorprender y también hay muchos homenajes piratas no se dejen sorprender el único oficial es el que va a ser el 14 de julio domingo 14 de julio en el Teatro de la Ciudad Queridos amigos, seguimos con Guadalupe Contreras y bueno, tú que fuiste tan cercana a don Gualberto su familia, ¿cómo los ves? ¿cómo ves a toda la familia? ¿cómo están en este momento? Pues yo creo que ahora Gualberto provocó que la familia esté más unida siempre ha estado unida porque pues todos prácticamente traen esa vena de artistas entonces ahora siguen unidos como si Gualberto estuviera, ¿no? lo tenemos todos muy presentes la familia obviamente siempre hubo mucha unión en la familia y porque traen el mismo talento todos de la música, sobrinos pues de hecho, Ítalo que es productor que lo acabas de entrevistar también es un excelente baterista y toca con los hermanos Castro entonces, pues sí hay mucho legado en toda la familia y herencia también de ese talento y la familia es preciosa todos son maravillosos excelente Lupita, ya nada más para concluir en febrero te entregaron el premio a la grandeza hispana así es ¿cómo te fue con ese premio? en enero en enero en enero, sí, ¿cierto? sí bueno, pues siempre un reconocimiento es muy importante, ¿no? es como un aliciente para y una gran responsabilidad, ¿no? porque te tienes que superar cada que recibes un premio es una súper responsabilidad soy un poco tímida para recibir premios pero cuando me han hablado bueno, pues es un apapacho, ¿no? al ego y al corazón ¿no? también te dan el premio SER, ¿no? o sea que sí te han dado bastantes premios el premio SER, sí el honoris causa bueno, tuve la oportunidad de escribir en algunas revistas como TV Noelas como Teleguía como TV Notas en muchos diarios de provincia porque hice como mi agencia informativa que es GP Medios entonces, este esto me ayudó mucho también a escribir en diarios de provincia y después ya empecé a manejar prensa a muchos artistas, ¿no? he tenido la oportunidad de manejarle prensa a Manuela Torres a Estela Núñez a muchos artistas ochenteros entonces, la verdad agradezco a la vida y a Dios que me dé la oportunidad de de alternar con figuras muy grandes ¿no? en el trabajo y con amistad claro que sí pues Guadalupe Contreras muchísimas gracias un gusto y también, bueno contar con tu amistad por supuesto en momentos como estos que sí son bastante importantes y pues también tú que fuiste una gran amiga de Don Gualberto pues te damos nuestro más sentido pésame muchas gracias y los esperamos el domingo 14 a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad no dejen de venir porque va a estar de agasajo esta gran fiesta en tributo al señorón Guadalupe Contreras Guadalupe Contreras la voz de oro así es Guadalupe Contreras sí, sí recuerden que Guadalupe Contreras Guadalupe Contreras dejó toda una gran trayectoria más de 73 años este como solista y con los hermanos Castro también hizo cine hizo una telenovela con Daniela Romo este en fin tiene tiene una historia muy importante y les agradezco a ti que siempre estás al pie del cañón gracias informa apoyándonos y todo muchas gracias muchísimas gracias nada más se me ocurrió en este momento alguna anécdota que tengas con Don Guadalupe Contreras pues te digo que era muy divertido muy simpático con un sentido del humor tremendo te digo muy generoso y muy humano y siempre le daba muchos consejos a las nuevas generaciones que vienen queriendo sobresalir en la música que no es tan fácil entonces Don Guadalupe Contreras y se disfrazó de árabe y me tenía muerta de la risa entonces entonces era un excelente ser humano y trabajar con él era un agasajo maravilloso y otra no, no es cierto 20 preguntas muchísimas gracias Guadalupe gracias por apoyar y venganse todos al show 14 de julio 14 de julio ya la toma de la bastilla bueno te voy a correr un chiste a ver que lo edite toma de la bastilla como buena libanesa muchísimas gracias la cámara está María Alejandra Amadillo hasta pronto gracias chau